Otra vez la misma piedra Esa es la contradicción En un mundo de demonios Siempre pierde la razón Para escapar me vuelvo a reinventar Vendo mi alma al diablo para prosperar Cruce de caminos, rompe el destino Siempre en equilibrio Donde lleguen mis pies Nunca pararé Saltando las barreras Buscaré mi sitio No me rendiré Seré fuerte otra vez Nunca pararé Qué difícil es ver tu sueño amanecer Y encontrar la realidad poniendo a prueba una vez más Qué difícil ser tú mismo si te empujan al abismo Intentando coaccionar tu sueño una vez más Para escapar me vuelvo a reinventar Vendo mi alma al diablo Vendo mi alma al diablo para prosperar Cruceré caminos, romperé el destino Siempre en equilibrio Donde lleguen mis pies Nunca pararé Nunca pararé Saltando las barreras Buscaré mi sitio No me rendiré Seré fuerte otra vez Nunca pararé No me rendiré No me rendiré No me rendiré Para escapar Para escapar Para escapar me vuelvo a reinventar Para escapar me vuelvo a reinventar Vendo mi alma al diablo Para prosperar Cruceré caminos, romperé el destino Siempre en equilibrio Donde lleguen mis pies Nunca pararé Saltando las barreras Saltando las barreras Buscaré mi sitio No me rendiré Seré fuerte otra vez Nunca pararé Cruceré caminos, romperé el destino Siempre en equilibrio Donde lleguen mis pies Nunca pararé Saltando las barreras Buscaré mi sitio No me rendiré Seré fuerte otra vez Nunca pararé Suré fuerte otra vez ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.